Pero el conflicto no, o sea, ese... Hay temor de que las clases no empiecen. Totalmente. Ya está decretado. Ya está decretado. Ya está decretado. ¿Por qué digo ya está decretado? Porque en la resolución de la Asamblea Departamental que nosotros tuvimos el viernes próximo, no, el martes, más precisamente, el martes próximo pasado, se decretó en la Asamblea Departamental de que si hoy, hoy, los docentes que ya están cobrando no tenían asentado, por ejemplo, lo firmado en el acta de 2015 que decía el incremento de la antigüedad que iba a pasar de... Aquello que tenía más de 28 años de antigüedad iba a pasar del 130, 140. Y el blanqueo del material didáctico con los haberes de noviembre, que es lo que acaban de percibir los compañeros nuestros, si hoy no se percibía eso, quiere decir que el acta no se cumplió. Y si no se cumplió el acta, nosotros el año que viene no comenzamos la clases. Por eso ahora lo confirmo y lo afirmo de que el año que viene, al no cumplirse el acta del año 2015, decretado por la Asamblea Departamental, que es el órgano máximo que nosotros tenemos, las clases no comienzan el año que viene. ¿Algo más que agregar? No, simplemente, esta noticia que a esta altura del año nos caen bien, pero de cualquier manera nosotros seguimos con la lucha, nosotros tenemos una marcha, no una marcha, sí, vamos a presentar este reclamo formal por el cumplimiento del acta el próximo martes en la ciudad de Cruz del Eje, para la cual convoco, por hecho la oportunidad para invitar a todos los colegas que nos quieran acompañar, nosotros a la tarde vamos a estar en la ciudad de Cruz del Eje, vamos a hacer una movida bastante interesante para reclamar todo esto, el incumplimiento de las actas del año 2015 y del año 2016. O sea, que el que está en falta acá y el que está provocando toda esta situación que nosotros estamos llevando a cabo es el gobierno de la provincia de Córdoba, a través de su gobernador y a través del ministro de Educación. Muchas gracias. Por favor, a ustedes.